Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Yo soy Ricardo Ríos Contreras. Te doy la más cordial bienvenida a este que es mi canal, Ricardo TV. Y a partir de estos momentos, también tu canal, por supuesto. Estamos a 6 de diciembre, sí, 6 de diciembre ya del 2022. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, francamente, que viene a demostrar que estos dos años que estuvimos en pandemia, pues vinieron a deteriorar el sistema educativo mexicano. ¿En qué sentido? Pues que el aprovechamiento de los alumnos no fue el mismo en las aulas, o mejor dicho, en las casas, que en las aulas. Requiere del maestro que esté presente, que esté guiando, que esté orientando. Y pues debido a esto, los resultados que se obtienen en una evaluación estandarizada, eso sí hay que mencionarlo, como es la de PISA. Pues arroje malos resultados. De hecho, hoy te voy a presentar una entrevista con el secretario de Educación, el doctor Guillermo Adame Calderón, donde nos habla justamente de este tema. Pero te voy a dar el contexto. Esta nota es del informador MX y la cabeza de nota dice La CEP se pronuncia ante los resultados de la prueba de PISA 2023. ¿Qué es la prueba de PISA esto? Bueno, déjate, te doy contexto. A finales de los años 90, los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, se plantearon concebir unas pruebas que midiesen si los chicos de 15 años están preparados para participar en la sociedad. La primera edición se presentó en el año 2000 para medir las competencias matemáticas y de lectura. En el 2006 se añadieron las científicas. En cada edición se incluyen más preguntas de una de las destrezas. En esta ocasión fue de matemáticas. Y pues con el transcurso de los años se han ido incorporando otras pruebas que valoran habilidades no tan apegadas a las asignaturas y de las que no se conocen los resultados, pues a ciencia cierta. En 2014 surgió el PISA financiero que ofrece un diagnóstico de esas habilidades y en 2020 se develó por primera vez los resultados de competencias globales. Repito, es una prueba estandarizada que se utiliza sin tomar en cuenta el contexto de los alumnos, de la escuela, de los docentes, en fin, es estandarizada. Entonces, bueno, pues sí, francamente quedamos muy mal, así como lo reporta este periódico informador MX el 5 de diciembre de 2023. La reportera es Melisa Xerezade Morales Moya. El cuerpo de la nota dice Los resultados del programa para la evaluación internacional de estudiantes PISA dejaron mucho que desear en el nivel educativo que México tiene, ya que se demostró que el país se encuentra muy por debajo de la media. Dos de cada tres estudiantes no lograron operaciones matemáticas simples, mientras que uno de cada dos no comprendió una lectura. Uno de cada dos se ubicó en el nivel más bajo de competencia, según lo reveló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, como ya te lo dije, la OCDE. Entonces, bueno, pues cada quien tiene que tomar el papel que le corresponde. En este caso, pues vamos a ver lo que dijo el Secretario de Educación del Estado de Durango, con referente, referente, mejor dicho, a los resultados de esta prueba PISA 2023. Era de esperarse estos resultados no gratos para todo el país. Ustedes recordarán que cuando llegamos a la Secretaría de Educación, pues el diagnóstico inicial precisamente que tanto México como Durango traíamos un grave problema de aprovechamiento académico en todos nuestros niveles educativos. El examen PISA, pues viene a corroborar estos resultados. No es para nada bueno para México el saber que está entre los últimos lugares en este examen que se aplica, en este estudio que se aplica en la OCDE. Y precisamente a la llegada del gobierno de Esteban Villegas Villarreal propusimos e instauramos el programa educativo para Durango 2023-2028, que precisamente una de sus finalidades pues es salir de este atraso académico. Primero, reconocerlo. No estamos bien en educación, ni en Durango, ni en el país. Y segundo, instaurar un programa educativo que nos permita salir de estos resultados. Datos que con un poco de cuidado uno puede saber que después de la pandemia, además es un asunto histórico el de México. Ya otros resultados de la OCDE, yo recuerdo desde que estaba dirigiendo el sistema colegio de bachilleres, ya nos ponían en alerta de los resultados de México a nivel mundial respecto a educación. Es necesario precisamente establecer un modelo educativo que nos permita salir de estos resultados, acercar a los padres de familia de nuevo al aula, cumplir los 190 días de calendario escolar que se nos pide, o que el calendario escolar pide que la autoridad educativa esté al pendiente también de infraestructura, de formación docente, de investigación educativa. Y obviamente la instalación de programas que tienen que, aparentemente no tendrían que ver mucho con los resultados académicos, pero esto es un todo. Me refiero al programa de mochila segura, de aulas virtuales, al programa que hicimos de inglés en educación básica, el de Actívate Durango, en fin. Todos estos programas esperemos que nos puedan convertir a Durango en uno de los cinco estados con mayor calidad académica del país, porque al igual que el país, Durango es de los últimos lugares de calidad académica en México. Pues efectivamente, cada estado tendrá que ponerle su granito de arena para colaborar a que el rezago educativo se avata. Ahora, recordemos que estamos en un nuevo proyecto que se llama La Nueva Escuela Mexicana. Para que un proyecto de resultados, pues no es de la noche a la mañana, tendrán que pasar varios años. La cosa es que si se cambia de presidente de la República, pues yo no sé qué tan, tanta continuidad tenga la Nueva Escuela Mexicana, porque si llegan e imponen uno de un modelo educativo diferente, pues eso también redundará en el beneficio o en el prejuicio o perjuicio, mejor dicho, de el nivel educativo y rezago de los alumnos. Es indiscutible que hay que, hay un rezago. Sí, se dio por la pandemia. Obviamente que sí, está ocurriendo, está presente y estamos tratando de combatirlo en el aula. Eso es definitivo. Pero hay que tomar muchas cosas en cuenta. Los contextos de cada uno de los estados, de cada una de las escuelas, de cada uno de los alumnos. Todo esto se tiene que precisar, porque esta es una prueba que no toma en cuenta si son indígenas, si son de las sierras, si son del norte, si son del sur, si son de Francia, si son de Europa. Es estandarizada. Entonces, bueno, pues hay que no perder de vista este detalle. Pasemos ahora del examen de PISA y de la OCDE a Mejor Edu. Este es un examen que se aplica en la República Mexicana. Y vamos a ver qué nos dice el secretario de Educación, el doctor Guillermo Adame Calderón. Los últimos resultados que tuvimos de Mejor Edu, prácticamente nos establecían lugar 24 de 28 estados para Durango. Es penoso, es vergonzoso, pero era el resultado de un gobierno fallido como el de José Rosa Seispur. No solo en la parte administrativa, también en la parte educativa hicieron su daño. Y precisamente el programa educativo de Durango 2023-2028, propuesto por Esteban Villegas, pues busca revertir estos resultados y que Durango pueda emerger como una entidad con mayor calidad académica. El propósito es estar en uno de los cinco mejores lugares respecto a calidad académica. Y no es un asunto solo de top, de decir estamos en los cinco. Atrás de cada avance académico hay futuros, hay familia. Cuando un niño no logra egresar, un joven no logra egresar de una carrera de nivel medio superior o superior, estamos condenando a sus hijos y a los hijos de sus hijos a una vida de fracaso económico, social y de mucha carestía en muchos aspectos. Cuando el sistema educativo trabaja verdaderamente por sacar egresados con ciertos niveles de calidad y que todos los egresados tengan la posibilidad de también realizar una carrera universitaria, estamos salvando el futuro de sus familias. La educación es un asunto muy serio al cual creo que yo todos, padres de familia, maestros y autoridades educativas, debemos de darle la seriedad que merece. Bueno, pues a las palabras del doctor Guillermo Adame Calderón yo le agregaría que la educación es responsabilidad de padres de familia, maestros, autoridades escolares y alumnos también. Es un cuadrado, veámoslo de esta manera. Pues sí, habrá que ver cuáles son los resultados de la nueva escuela mexicana. Se acaba de aplicar la primera fase de Mejor Edu, vamos por la segunda y vamos a ver qué resultados obtienen y vamos a ver si tanto en la prueba PISA como en Mejor Edu se nota un avance. Pasar de un lugar inferior hasta de los primeros cinco a nivel nacional se me hace muy complicado que se logre de un día para otro, pero bueno, pues hay que irse poniendo metas altas para ir teniendo altos vuelos, por supuesto. Obviamente la mejor opinión es la tuya que me ves ahí en casa. Así que la información, yo soy Ricardo Ríos Contreras, me ayudas mucho con un me gusta, suscríbete a mi canal porque solamente el 20% está suscrito, el 80% ve los videos pero no se suscriben. Ayúdame de esa manera, por favor. Nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501